Así que buena noche, buena noche, arriba de la mano los bailadores, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano Eso, como está ese ambiente, y úsalo para los que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación Somos el código del sabor, caja, ponte, fue, eso, fue Y para todos los enamorados, enamorados de esa noche ¿Por qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Por qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado, no ser así ¿Por qué me haces llorar? Que no hay burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepa que hoy no ves, y hoy me emborraché ¡Ay, amor! ¡Solo por ti! Identifícate, Mari, con el código del sabor ¡Ca! ¡Ponte! ¡Por qué me haces llorar! Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Si yo nunca, nunca, nunca había tomado no serás y menos de dolor Porque me haces llorar y te burlan de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a aborrachar, a no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me borraché Uribe Identifícate mami con el código de sabor Ya Otra vez A otro día Uribe Un saludo 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 Un saludo